Rami Ruedo Plan El Amalia Nochang L-K-I-M-I-I Ese es el key Tú no sé por qué se empeña En darle vuelta al asunto Si él está consciente que Tú eres mi punto Si tú conmigo te metiste bien adentro Te apoderé de todo tu movimiento Conmigo tú cogiste tu aire Conmigo tú cogiste tu viento Y tú déjale un video, sé que comente Que puse que no estamos de repente Que se amaste de ti, está un delito Esta es el que me echa en mente Y vamos a publicarnos para el Insta Que yo estoy chivado con tu pinta Ahí estoy enfermo con tu toto Y tú te enfermas con mi pinta Cambia, 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 cambia Si yo estoy chivado con tu gri Enfermo con tu gri Soy el adicto de tu gri De dónde tú lanzas Com moda Te enfermo con tu gri Enfermo con tu gri Estoy adicto de tu gri ¡Ay! A eso se diurrata Program pe die cima Enfermo en tu boo Seré la horrible Después de lo am拍ero Cuando Hangui Todo lo sé comer yo en Mississippi Me gusta Sabla como las Hello Kitty ¡ seasons girl Chivado con tu gri 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 signals na mas Cree, 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 grita. Si tú se la sacas ahora y si se la pides, grita de dinero. Con tu gri, ta, en forma con tu gri, soy un adicto de tu gri, ta. De dónde tú la sacas, tú la favoritas, tío. Con tu gri, ta, en forma con tu gri, soy un adicto de tu gri, ta. Ay, eso se le marca para decirme la sinagradita. Por la calle me gritan pro psycho. Por la calle me gritan. Que estoy chivado con tu gri, ca. Que estoy chivado con tu gri, ca. Que estoy chivado con tu gri, mando, mando gata, dos gata, dos gata, dos gata. Ay, pa' que la barilla se borró, eh, 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 eh. Pero que nunca se basta, se basta, se basta, se basta. Con tu gri, ta, en forma con tu gri, ta. Soy un adicto de tu gri, ta. De dónde tú la sacas, tú la favoritas, tío. Con tu gri, ta, en forma con tu gri, Con tu gri, ta, en forma con tu gri, ta. Ay, eso se le marca para decirme la niña niña. Písalo, písalo, déjalo pegajito a pajo. Pa' que se fome este sojote. Pa' que se fome de la bachita. Con tu gri, 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 ta, en forma con tu gri, 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 ta, en forma con tu gri, 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 ta. Niña niña no coma dulce, pero sólo haces. Lo hace la Celeste revista. Infin. Maquete en lo Incorracional. Licen la Rai Mel, U7, U6, y F****. Ferran, te, soli, yo. Que la arena no queda chiquita, moscadero. Dime, los voyes. Camonera. Oye, Nido. Milo Hansel, de tu parte se murió en un jovencito Popito